¡Suscríbete al canal! ¡Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre o a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar De ser infiel una y otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una y otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce en miel Nadie nunca se enterará que en ese cuarto de hotel Que nos amamos los dos juntos al amanecer Y no le digas jamás a tu hombre o a mi mujer Que el mundo no entenderá que nos deseamos Que nos importa poco hacernos ese daño Nadie de nosotros Y no le digas jamás a tu hombre o a mi mujer Nadie de nosotros va bien Pero son tus encantos los que me obligan a pecar De ser infiel Una y otra y otra vez Que nadie se entere A escondidas devorarnos de placer Una y otra y otra vez Que nadie se entere Nuestra reunión será un secreto Dulce en miel Desde Santa Ana Orquesta Manaba Original Original Si, si No le digas jamás a mi mujer No le digas jamás a mi mujer Nada y otra vez No le digas jamás a mi mujer Yوت Ven Gracias.